...se paga, esta semana me toca, me imagino que la caga... ...y esta semana me toca, me imagino que la caga... ...ay, no sé lo que es la pena... ...vivo continua alegría... ...yo no sé lo que es la pena... ...vivo continua alegría... ...tengo, tengo, tengo, tengo una novia morena... ...tengo, tengo una novia morena... ...una novia morena tengo... ...que se llama la novia... ...ay, que vola... ...ay, que vola... ...que me acotai con finita di amirri... ...y le rí, dinero... ...o t'as un dinero... ...o t'as un dinero... ...maí, a lo que veo todo el tiempo... ...o t'as un dinero... ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Todito mentira! ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la mule? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale el sol? ¡Mentira! 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 ¡Nos vemos en los que tenemos! Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí me quedo Y ahora sí me quedo Me estás poniendo, me estás poniendo Que no es mi carne de vergo Que no es mi carne de vergo Que no es mi carne de vergo ¡Gracias!